Bueno señores, como les digo, esta es la terminal acá en Santa Ana Puede ser un un movimiento así para que ustedes se recuerden señores Miren Que belleza Ahí está Full terminal señores De Santa Ana Estos letreros son legendarios Miren Imagínense Les voy a mostrar Esa cámara refrigerante De que año será Quien vio esa gaseosa Que se llamaba Soqui, me imagino que es el marca de gaseosa Imagínense Ese rótulo de arriba Cafetería Laura Si Año va Años Dicen que antes aquí hacían fiestas Hacían como bailes acá Bailaban Si Bailaban Danzaban Y todo lo demás Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Así que Bailaban Y aquí estamos ya Miren Hemos vuelto Ok Hemos vuelto Y esta Y aquí están los que vienen de Ciudad Arce Y toda esa zona Si Allá está la señora haciendo el Alguay Vamos a llevar al Alguay Vamos a llevar al Alguay Y tal vez llamamos unos manguitos Ahora le vamos a preguntar que vale Buenos días ¿Qué tal como está? Que vale el Alguay Puedo probar Véchenme Miren este Alguay Se ve señores Vamos a ver Vamos a darle vuelta a la cámara Ok Vamos a probar Alguay Está bueno Una bolsita voy a llevar Está bueno Una bolsita voy a llevar de De esas De esas La haciéndola estaba ahorita ¿Qué va la bolsita? Dos coras Dos coras Ok Déjame Le voy a pagar Sí Bien Vaya Así Ah mire Aquí está El El Le voy a pagar Sí Ahí estamos Mire, ¿y a qué hora vino usted hoy? A las 4 y 20 Jesús O sea, que se levantó como a las 3 de la mañana A las 3 me levanto y salvo a las 4 de la casa Oh, ¿dónde vive usted? Si se puede saber No, aquí en Calle Candelaria Oh, sí está retiradito Sí Gracias Sí, está retiradito Sí Calle Candelaria Aquí tenía los manguitos No, allá Allá tenía los manguitos Así que Aquí andamos, señores Ah, no, aquí hay Así que vamos ¿Qué pasa? Saludos a todos Aquí andamos Vaya, señores Y vamos a culminar, como dicen Con broche de oro Miren, están Estos más Oh, qué chiquita está Que cuestan las anonitas 3 dólares las 5 Va empezando Va Sí, pero no, no hay Están pequeñitas Tienen que ver Miradas manzanas Miradas manzanas Llevamos Sí Buenas, ¿qué valen? 4, 4 dólares 2 2 dólares Hay que las elija la niambania, Margarita Háblele a la audiencia Aquí andamos Qué cortas palabras, Margarita Sí Déjame 2 dólares 2 dólares Aquí Se ven buenas Se ven bien llamativas ¿Qué te ha parecido este recorrido? Qué rico andar así A la hora fresca Sí, mejor venir a esta hora Y no A la hora del calor Es mejor temprano va usted Sí Ay, déselo a ella Gracias Mirá Lo único que Quizás vamos a llevar Uy, el hombre Plátano Para que se maduren Eso, si quieres Sí, están grandes ¿Qué valen los plátanos? 5 por 2 dólares Ahí ella va a decidir Póngame grandote Póngame grandote Ahí vamos Así que Creo que El plátano si va Mira que es grande rábanos Mira Que valen a almohadas Esa vale Esa vale De peluches De peluches Sí Zucchini hay aquí Mira Zucchini Este es el ambiente Tempranito Mira la botella Hija Hay que nos falta Limón Allá está Aquello Hace para acá Viene, viene, viene ¿Cómo estábamos rico? A verte en los coyotes Escriba yo Pero desde ese Se llama El elote Quiero ver ¿Cuál es tu Las peluditas Pero ricas Mira No sé ¿Qué es este provoca, mi amor? Chile para que le dé el gorro Ey, este brother Tiene el chile bien rico Vaya, va obvio Pues sí, pues sí Sí Saluda a la audiencia Que te va a ver aquí ¿Cómo estamos, fe? Feliz día A la novia Ya tienes novia Me dijeron Sí Y aquel Saluda para mi tía Que no tiene tele Una tía Más de remesa Vaya, entonces ¿Qué vamos a llevar? No sé si llevamos Eh, fresas Ajá De pronto A la hermana Búscame las más ricas Saludables Que sea toda una experiencia ¿Qué valen? Que diga Te amo Por eso ¿Cuántas? Una ponerme bebé Solo una Hola, dos Una ponerme muñeco Hola, de papaya Sí Uh, mira Este carga de papaya Se active Cultido de papaya Ve Uh ¿Cómo estamos, fe? Están los 50 ¿Cómo estamos, fe? Están los 50 ¿Cómo estamos, fe? Están los 50 Sácame la duda ¿Y esta manzana ¿Cómo se llama? ¿Cuál es lo que pasa? Manzanaiere Ahá Piki, 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 piki vale el de papaya agarrando y más qué belleza papá y señores cuando dice con bien quien lo hace o volvamos mira pero no se haga que yo hacía que yo iba a conseguir la papa y en toda la colonia fíjate que si me la traen a otra trae yo me la justa y pinta y cuántas ya llevamos que no sabía que tenía fin que bien lo que te lo habiera llevado vaya un regalo de parte para que amo gracias y está bueno muñeco así que vengan a comprarle que el muñeco y pues pase la bonito mira ve hoy ya sabemos que él tiene curtir de papá y cuando mire este vídeo compartirlo y lo declaró loco y vos también y saludos como llama la tía o bonita donde está ella en nueva york ahorita permíteme y a veces y sin estos bichos que la quieren mucho y para navidad quieren el play 5 y usted lo prometió y de cómo fue no metí a veces y saluda hasta nueva york bendiciones y que me voy a me voy a ir de aquí con con mis amigos diciendo pársela bonito uiii no y y y y y y ¡Suscríbete al canal!